En el Salmo capítulo 92, versículo 1 al 6, dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno es, oiga, es muy bueno dar gracias al Señor, bueno es dar gracias al Señor. Y cantar alabanzas a tu nombre, a su nombre, oh Altísimo, a tu nombre, y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad, y tu fidelidad por las noches. Con el decacordio, dice esta versión, otra versión hermano dirá, con un instrumento de diez cuerdas, deja crecer diez, cordio cuerdas, con el decacordio y con el arpa, con la música sonora de la lida. Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras, con el obrar tuyo, con lo que Dios hace por uno. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. El hombre torpe, otra versión dice, el hombre necio, no lo sabe. Esta versión dice, el hombre torpe no tiene conocimiento. Y el necio no entiende esto. Vamos a dejar hasta ahí. Para que te damos gracias en esta noche de viernes, que nos permites estar acá, Señor. Gracias. Nosotros sí te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres para con nosotros. El mundo da gracias una vez al año, los cristianos también lo celebran o lo celebramos. No hay nada oculto ahí, Señor. Pero tu palabra dice que bueno es darte gracias a ti. Lo acabamos de leer. Bueno, es bueno darte gracias a ti. No tan solo un día, Señor, sino que cada vez que nos levantáramos le deberíamos de decir gracias, Señor, por un día más de vida. Y al acostarnos, decir gracias, Señor, porque me has permitido un día más de vida. Y así, Señor, que nuestra vida sea una vida de agradecimiento por todo lo que nos das, por lo bueno que ha sido por nosotros, por la esperanza bienaventurada que tenemos de un día estar en tu presencia. Por eso, Señor, deberíamos de estar agradecidos todos los días de nuestra vida. Y no tan solo un día. Pero, Señor, te damos gracias por una semana más que nos has guardado en victoria, que nos has guardado de todo peligro, de toda maldad, y que estamos aquí por tu misericordia. Gracias. Te damos gracias en este día, Señor, que todo el mundo te da gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno es dar gracias al Señor. Bueno, hermano, eso es muy bueno. Qué lindo sería, hermano, que fuéramos personas agradecidas con Dios. Usted va a decir, hermano, yo estoy agradecido con Dios. Lo felicito. Lo felicito. Pero, si somos sinceros, hermano, si somos sinceros, bien sinceros, saben que a mí me gusta hablar, hermano, con sinceridad. Hasta me han puesto José, casi Luis, sin censura, no pueden, porque yo hablo la verdad como es. Yo no ando con rodeos, hermano, yo digo la verdad como el Señor me la da. Y me dijeron, usted es un José sin censura. Gloria a Dios. Porque yo no vengo, hermano, a preparar hamburguesas, hermano, al gusto de la gente. Me la da con cebolla, sin cebolla, con picos, sin picos. A mí me la da con mucha lechuga. No, no. Aquí, hermano, el mensaje no es al gusto del cliente. Aquí el mensaje es como Dios me lo da, así se va. Así se va. Y así lo sigue dando. Bueno, entonces, es dar gracias al Señor. ¿Por qué, hermano? Por la salud. Por la salvación. Por la familia. Porque estamos en un país, hermano, de abundancia. Porque tenemos calzado. Porque tenemos ropa. Porque podemos respirar. Porque podemos oír. Porque tenemos manos. Porque tenemos pies. Otras personas no tienen esto que le estoy mencionando. Otras personas no tienen casa. Otras personas no tienen, hermano, un automóvil. Otras personas no tienen calzado. No tienen nada, hermano. Entonces, nosotros deberíamos estar muy agradecidos con el Señor. Hablando solamente, hermano, de esas cosas materiales. Pero póngalo en lo espiritual, hermano. Tenemos ángeles que nos guardan. Hermano, tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos, hermano, la esperanza benaventurada. Que si no nos apartamos del Señor, un día vamos a estar con Él para siempre. Siempre, hermano, tenemos la bendición, hermano, de tener paz. Tenemos la bendición de tener gozo. Tenemos la bendición de ser libres, hermano, del pecado. Hermanos, son muchísimas razones por las cuales nosotros deberíamos estar agradecidos con Dios todos los días. Pero como le digo, hermano, si somos sinceros, hermano, no somos tan agradecidos con Dios, hermano, como debiéramos. No lo somos, hermano. Dígame, ¿quién le puede dar la salvación eterna? Dígame, ¿quién, hermano? Dígame, ¿quién le puede dar la paz que usted tiene que el mundo ahorita, hermano, anda loco, hermano, y endrogándose con las tarjetas de crédito? Y, hermano, y no tienen paz y anda para abajo, no tienen gozo. Hermano, ¿quién le puede dar eso a usted gratis? ¿Quién se lo da gratis? Nadie. Entonces, hermano, son motivos, razones por las cuales nosotros deberíamos estar agradecidos, hermano. Pero les aseguro, como le digo, hermano, que a veces nos levantamos y se nos olvida dar gracias, hermano. En vez de ahí vamos medio plato comido, se nos olvidó dar gracias por la comida. En vez, hermano, nos vamos muy cansados, hermano, a la casa y en veces, no digo todos los días, hasta se nos olvida, hermano, de dar gracias al Señor. Y sin contar los grandes beneficios que el Señor, hermano, nos da, hermano, no somos tan agradecidos con Él. Yo le digo, hermano, porque el agradecimiento, las gracias. ¿Qué quiere decir, hermano, lo que se celebra desde ayer, pues, hasta hoy? La palabra, hermano, en español correcta, dice, acción. Acción de gracias. No nomás decir gracias, no, 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 no. Acción. O sea, que si yo voy a dar gracias al Señor, lo tengo que hacer con mis acciones. Le hago que demostrar al Señor que estoy agradecido. ¿Con qué? Con acción. Con acción. Acción quiere decir movimiento, hacer algo. Entonces, yo estoy agradecido con el Señor, hermano, mis gracias tienen que venir con acciones, con hechos, no palabras. Entonces, eso es acción de gracias, hermano, una acción, o sea, hacer algo por agradecimiento. Está demostrando, hermano, agradecimiento, pero a través de hechos. Y al Señor lo demostramos, hermano, muchas veces, hermano, nuestro agradecimiento con hechos. No, que va, no se lo mostramos, al menos yo, pues, usted sí, pero yo no. Y ahí está el problema. ¿Qué fue lo que, hermano, lo que pasó en la historia de los Estados Unidos para que se celebra el Día de Acción de Gracias, pues? Le dije que iba a explicar un poquito de eso. Hermano, que se ayudaron unos a otros. Aunque aquellos vinieron, hermano, a este continente o a este país, a este continente, mejor dicho, hermano, los recibieron con amabilidad a los indios que estaban acá. Los ayudaron, hermano, a sembrar porque se iban a morir de hambre, no sabían cómo hacer cosecha ni nada. Ayuda mutua. Y cuando se reunieron, oiga, ahí está la primera enseñanza, se reunieron. ¿A qué? A darle gracias. Entonces nosotros, hermano, ¿qué tenemos que hacer, hermano, para venir a darle gracias a Dios? Reunirnos. Para venir a darle gracias a Dios porque mis hijos están bien. Dale gracias a Dios, hermano, que todavía estamos con vida. Dale gracias a Dios. Entonces hay que reunirnos para darle gracias. Ellos se reunieron para darle gracias a Dios. Y es lo primero que tenemos que hacer, hermano, reunirnos para darle gracias a Dios. Oh, hermano, yo le doy gracias a Dios en mi casa. Ya sé. Hermano, yo le doy gracias a Dios cuando ando en otro lado. Yo sé. Pero estoy hablando, hermano, de reunirse. Ellos se reunieron, los sirios y los europeos se reunieron, se juntaron, quitaron experiencias. Y se reunieron a darle gracias a Dios, hermano, por todo aquello que se ven que hay que llegarnos, lo que sea. Pero se reunieron. Y eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer cada día de servicio. Reunirnos. Por eso el Señor hizo desde el tabernáculo de reunión. Se llamó tabernáculo de reunión. Si no, Dios, ¿para qué hizo las iglesias, hermano? Mejor cada quien en su casa de ahí, hermano, del colchoncito. Gracias, Señor. Gracias por otro día. Gracias, Señor, por esto. Ey, hermano, ahí en el sofá. Gracias, Señor. Ah, que gracias por la comodidad. Gracias. Le doy gracias a Dios. Soy agradecido con Dios. Pero Dios no instituía eso para los cristianos. Para su pueblo Dios instituía un día, hermano, el sábado en aquel tiempo. Y los días de reunión para que se reuniera el pueblo, hermano, a llevar, a darle a Dios un acción, un sacrificio, un hacer, pues, de gratitud a Dios. Eso es lo que es acción de gracia, una acción, accionar. Si nosotros no nos reunimos, hermano, estamos perdiendo ya el punto. Y si cuando nos reunimos también, no traemos lo que tenemos que traer, porque aquellos trajeron, hermano, aquellos trajeron los alimentos, los indios trajeron el pavo, entonces también en la reunión de nosotros tenemos que traer algo para Dios. Esa es una acción de gratitud a Dios. Y celebran el Viernes Negro. Como le digo, que el negro, hermano, la verdad que sí el negro, porque pasa el catástrofe. Pero alguien lo comparaba y decía, bueno, el cristiano, el cristiano, sí debería de tener un Viernes Negro. ¿Y ese cuál Viernes Negro es? Pues el Viernes, como dijo Jesús, se vinieron las tibieras, se vinieron. Bueno, ese Viernes se negreció porque las tibieras cubrieron el sol o cubrieron y, hermano, y trajeron, hermano, bendición al mundo. Es ese día del Viernes Negro que los cristianos deberían de celebrar. Y no un día como este, hermano, donde se van solamente por los materiales y ahorrarse 50 dólares y 20 dólares y 100 dólares. ¿Por qué mejor no celebrar el Viernes Negro cuando el hermano del Señor Jesús murió y se ensombreció y se oscureció todo ese viernes? Bueno, desde la hora tercera hasta la hora sextima, no sé cuándo, hermano, pero ahí sí hubo un viernes y se dice, pues, que murió el viernes y resultó el domingo. Si es como lo dicen. Ese pastor decía, sí, este hermano. Ese viernes sí tenemos que celebrar nosotros. Pero dejemos ahora sí a un lado la celebración que se celebra. Ahora sí vamos a comenzar. Salmo capítulo 100 y versículo 4. Eso no va a ser una pasadita, hermano, para hacerle a usted, hermano, conciencia. Verá, si se puede, de que, hermano, ¿cuántos hermanos de los que no están hoy, hermano, se desvelaron anoche por ir a las especiales? Yo sé que sí. ¿Y por qué no están ahora acá? Pero ahí sí que estuvieron, verdad que sí. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Salmo capítulo 100. Le dije, en el versículo 4. Bueno, desde el 1, ya está, está bien chiquito ese Salmo, hermano, son cinco versículos. Aclamar con júbilo al Señor toda la tierra. Servir al Señor con alegría. Venir ante Él con cánticos de júbilo. Saber que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Oiga, entrar por sus puertas. Está hablando, hermano, cuando vemos a la iglesia, que como le digo, hermano, que tenemos que venir a la reunión, reunirnos primero, para luego traer, ¿qué? Una acción. Traer algo. Accionar. Hacerlo con hechos, no con palabras. Nuestra gratitud. Demostrar nuestra gratitud, hermano, con acción. Con hechos, es lo que dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Eso es lo que se llama el día, hermano. Acción de gracias. Entonces, ¿por qué nosotros no venimos a la casa de Dios con el Señor, hermano, con acción de gracias? Y por sus atrios, con alabanza. Mira, hermano, esto lo deberíamos de hacer cada vez que nos reunimos. O sea, no es opcional, es mandato. Dice ahí, si quieres, si puedes, si tienes ganas, ¿no? Ahí dice, venir ante Él y cantar y hacer esto. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Venir, hermano, agradecidos con el Señor. Y por sus atrios, con alabanza, hermano, que llegáramos cantando o algo, ¿verdad? Lo que dice aquí. Darle gracias, otra vez. No tan solo entrar por sus puertas con acción, con actitudes, con hechos. Sino también darle gracias y bendecir su nombre. Porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Entonces, lo que yo, hermano, le quiero dejar en esta noche, la acción de dar gracias. Como le digo, dar gracias, se puede decir gracias. Gracias, gracias, Señor, por haberme ayudado. Gracias, hermano, por haberme ayudado. Gracias, lo que sea. Pero cuando ya habla de acción de gracias, quiere decir que se tiene que demostrar, hermano, que uno está agradecido. Si alguien hace un favor a mí, yo no puedo decir nomás, decir gracias. Gracias. Hasta ahí se quedó. Pero si yo estoy agradecido por el favor que me hizo, yo voy a accionar y a demostrarle con mis hechos que estoy agradecido. Mire, hermano, gracias que usted me ayudó en esto. ¿En qué le puedo yo ayudar, hermano? Permítame esto. ¿Sabe qué? Yo sé que usted necesita esto y yo puedo. Y yo esto. Estoy agradecido con usted. Permítame demostrarle mi agradecimiento con acciones, con hechos y no palabras. Eso, hermano, lo que Dios quiere es que nosotros le traigamos a Él acción de gracias, hermano. Hecho. Que de verdad estamos agradecidos por la salvación de nuestra alma, que nos sacó del lobo cenagoso. Entonces tenemos que demostrarle a Dios nuestra gratitud con hechos, con acciones. Eso es lo que yo quiero decir, hermano, en esta noche, que muchas veces, hermano, nosotros no somos agradecidos, como le digo. ¿Por qué? Porque no se lo demostramos a Dios con hechos que estamos agradecidos. No se lo demostramos con hechos, hermano, con acciones, que en verdad estoy agradecido, Señor, porque me sacaste del pango, me sacaste de lo peor. Entonces te voy a agradecer, pero con mi actitud, con mis acciones, te voy a demostrar que estoy agradecido sirviéndote, haciendo esto, haciendo lo otro. Estoy agradecido, pero te voy a dar las gracias por mis hechos y mis acciones. Eso, hermano, es lo que es el día de acción de gracias, supuestamente. Pero aquí dice la palabra del Señor que cuando vengamos a la casa del Señor, entremos por sus puertas con acción de gracias, entremos por las puertas de ahí con hechos de agradecimiento. Pues, que vengo a hacer algo por el Señor, porque estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso, hermano, es una cosa diferente de decir, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por la comida que como con mi pavo desde el miércoles, jueves y viernes con mi pavo. Gracias, Señor. Y se dice, bueno, ¿tú has agradecido? Demuéstramelo con acciones. Demuéstramelo con hechos que tú has agradecido que te di tres pagos tres días seguidos. ¿Dónde están las acciones de gracias que tú estás celebrando? Día de acción de gracias. Agradecen a mí también con tus hechos, con tus acciones, que estás agradecido conmigo porque te di comer tres días. ¿Hasta que ya no pudiste? Eso es lo que le digo, hermano. ¿Dónde están las acciones de gracias? Como le digo, el cristiano se va a ir a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, cinco de la mañana. Hermano, yo mirando los postros, ustedes, hermano, de la gente, estamos aquí afuera esperando y, miren, mandando fotos del gentilillo que estaba ahí y los cristianos también ahí y, hermano, y esto y lo otro. Y digo, ¿esa gente ahorita está en sus iglesias? O estará desvelado, acostado en el sillón, hermano, con la televisión solta de 50 pulgadas a un lado. ¿Es malo? No es malo. Lo que fue malo es no venir a la iglesia. ¿Fueres a dar acción de gracias allá? ¿Y por qué vienes a dar acción de gracias al Señor con tus hechos y con tus actitudes? Que no dice aquí la palabra que entres por la casa, por las puertas del Señor con la acción de gracias y por sus actos con alabanza, que bendigas, que des gracias y bendigas su nombre, por la salud, por la, hermano, por todo lo que el Señor nos ha dado, por la libertad y por la paz y por la salvación y todo lo que nos ha dado. ¿Dónde están esas acciones de gracias? ¿Dónde están esas actitudes? ¿Dónde están esos hechos de agradecimiento para Dios, hermano? No los hay. Por eso le digo, hermano, desde que empecé le dije, hermano, perdónenme si somos sinceros, somos malagradecidos. Pero luego le dije, no, a lo mejor usted le da gracias en su casa, le da gracias allá, porque todavía no había entrado el mensaje. Y que tenemos que decirle al Señor, Señor, estoy agradecido contigo, pero te lo voy a demostrar con mis acciones que estoy agradecido contigo. Señor, te voy a demostrar que estoy agradecido contigo, sirviéndote con mis actitudes, porque tú quieres acción, acción, acción de gracias. Vamos a seguirle, si no, no lo voy a terminar. Jeremías capítulo 30. Ay, hermano, ya nos va a hacer daño el pavo con ese mensaje. Ay, hermano, pues, mire, si quiere, como le digo, yo puedo ser como el restaurante McDonald's. ¿Cómo lo quiere? De que quiere, ¿qué quiere que le ponga? ¿O lo quiere esto? ¿O lo quiere así? ¿O qué? Yo le puedo predicar lo que a usted le guste, mi hermano, hermano, pero yo a usted le vamos a ir al infierno, y más yo. Porque yo me voy a dar cuenta por usted. No entiende que cuando, hermano, uno predica, hermano, es por el bien de usted, para que usted sea parte del mundo, que usted busque al Señor, que usted sirva al Señor, que usted busque la santidad, que deje el mundo, que, hermano, se afirme en el Señor. Eso es lo que yo quiero. Pero aquí yo no quiero caerle mal, y si le caigo mal, hermano, por decirle eso, pues, discúlpenme. Pero yo le podría predicar bien chulo, hermano, y tenerlos a todos bien contentos, y su vida, y el servicio al Señor, y su responsabilidad, y todo eso, bien, gracias. Ah, pero puro mensaje bonito. Mire, le voy a dar, le voy a dar un poquito que sí sé predicar bonito, ¿eh? Permita, me voy a hacer un paréntesis para que mire que yo predico bonito también. Vamos a generar capítulo 30, le voy a decir que también yo sé predicar bonito. ¿Ya tiene Jeremías capítulo 30? Ay, señor amado, y por poco me como un vaso lleno de asqueles, mire. Están negros de asqueles. Mire lo que dice el capítulo 30 de Jeremías, hermano. Yo le podría predicar de esta manera, y usted es bien contento. Si yo empezara, hermano, a predicar en Jeremías capítulo 30, en el versículo 10, yo le diría, así dice la palabra, y es palabra del Señor, claro que sí, no voy a decir que no, que no puedo predicar eso. Sí, pero mire, hermano. Así que, tú no temas, siervo mío, Jacob, declara el Señor. Ni te temo irse, Israel, porque aquí te salvaré de tu lugar remoto, y a tu descendencia de la tierra, de tu cautiverio, y volverá a Jacob, y estará tranquilo, y seguro, y nadie lo atemorizará, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Mire, hermano, con esos dos versículos, yo le predico, hermano, un tremendo, se puede decir, hermano, un mensaje, donde Dios, hermano, le está diciendo a usted, que usted no tenga temor, usted está confiado, usted es un siervo de Dios, usted como Jacob, es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, y ese hombre está diciendo, no crema, hijo mío, te está diciendo el Señor, ni te atemorices, Israel. No tengas temor, calmado, no te preocupes, ¿por qué? Dice, porque aquí, te salvaré de lugar remoto. En otras palabras, mía, si tú te vas para allá, si tú andas por acá, a donde quieras que andes, no te preocupes, que yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, Israel, amado mío, tú eres mi siervo, no tienes por qué preocuparte, porque yo de donde estés, a donde te vayas, yo ahí te voy a cuidar, yo de ahí te salvaré, donde quiera que te encuentres, ten la seguridad, que estás en mis manos, que yo te cuido, no te atemorices, por favor, no tengas temor, siervo mío, y a tu descendencia, de la tierra del cantinello, si tus hijos, tu descendencia, ahorita están cautivos, por las drogas, están en un lugar, por allá en la cárcel, yo, dice el Señor, que yo te los voy a traer, yo los voy a sacar, donde estén, porque tengo la promesa, para ti, para tu familia, no te atemorices, no tengas temor, Israel, porque yo estoy contigo, y tu descendencia, también la voy a traer, donde esté, donde quiera que te metas, yo voy a protegerte, Israel, aquí a tus hijos, y a tus nietos, y a tus bisnietos, estate tranquilo, no tengas temor, dice, estate tranquilo, y seguro, nadie, nadie, nadie lo atemorizará, ¿por qué? porque yo detrás del Señor, estoy aquí para salvarte, y no hay mano, no hay nadie, que te pueda mantener cautivo, porque yo te voy a salvar, dice el Señor, y te voy a traer, donde estés, así es que no tengas temor, no te has atemorizado, no te preocupes, tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, y te voy a guardar, y te voy a cuidar, y te voy a traer, y te voy a bendecir, es palabra de Dios, bonito, y ahí hermano, yo podía, nomás por eso, pero mire hermano, lo que le digo, sigamos para abajo, sigamos para abajo, inclusive dice, pues acabaré con todas las naciones, entre las que te he esparcido, ¿quién nos esparció? el Señor, ¿por qué? porque eran un pueblo rebelde, dice, pero no acabaré contigo, o sea, que el Señor, él estaba diciendo, que a lo mejor acababa con sus hijos, con aquel bonito, y Jacobo, Israel, el Señor dice, hey, no te voy a acabar, no te preocupes, pero dice, sino que te castigaré con justicia, ya de ahí para abajo, ya no le gusta a la gente, hermano, que le dicen, que el Señor, lo va a castigar con justicia, nomás lo primero, estaba bonito, pero fíjese lo que dice, de ninguna manera, te dejaré sin castigo, a Dios, no se pone fea la cosa, ya no nos gusta a los cristianos, que nos digan, que el Señor, no nos va a dejar sin castigo, hermano, si tan bonito, que estaba diciendo el Señor, que me iba a traer de allá, y que no tuviera temor, y que mi familia, los iba a traer, y que los iba a traer de la cautividad, y realmente dice, el Señor, que me va a castigar, y que de ninguna manera, me va a dejar sin castigo, ay Dios, ahí se pone la cosa fea, pero hay muchos, que nomás le digo, predican del 10 y el 11, y la gente contenta, hermano, pero que si la gente, anda con rebeldía en su corazón, que si la gente, hermano, no anda como Dios camina, como Dios quiere que caminen, perdón, entonces hermano, ahí viene la vara del Señor, porque así dice el Señor, incurable es tu quebranto, mire tan bonito, que le estaba hablando arriba, hermano, y grave tu herida, no hay quien defienda tu causa, para una llaga, hay cura, pero no hay mejoría, para ti, Dios mío, tan bonito que me estabas hablando arriba, Señor, ya me estás diciendo, que mi llaga no tiene cura, que no tengo mejoría, hombre pues, como le dijo, si yo fuera un pastor, hermano, de esos, que les gusta sacar la espalda, nomás le predico el 10 del 11, y me ahorro que usted se sienta más, si le predico lo de abajo, o los que no usted, pero otros que no les gusta oír, el otro lado de la parte de Dios, el otro lado de la moneda, todos tus amantes te han olvidado, ya no te buscan, porque con herida del enemigo, te he herido, mire ese Señor, que además los está hiriendo, ese Señor que les dice, no te voy a terminar, pero te voy a castigar, y no te vas a quedar sin tu castigo, porque con herida del enemigo, te he herido, con castigo de hombre cruel, por lo grande de tu iniquidad, ya ve hermano, que ese es un pueblo, que Dios, si le está diciendo, que lo va a hacer este, lo va a hacer aquello, pero que estaba en pecado, y estaba mal, y el Señor lo iba a quebrantar, el Señor lo iba hermano, a castigar, dice, por lo grande de tu iniquidad, y lo numeroso de tus pecados, ahí es cuando ya no nos gusta a nosotros, que nos mencionen eso hermano, ¿por qué gritas a causa de tu quebranto? tu dolor es incurable, por lo grande de tu iniquidad, y lo numeroso de tus pecados, y lo numeroso de tus pecados, te ha hecho esto, ya ve la consecuencia del pecado, que Dios si castiga hermano, que Dios si corrige, por tanto, todos los que te devoran, serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio, o ahí ya está la venganza del Señor, contra aquellos enemigos de su pueblo, todos los que te saquean, serán saqueados, y todos los que te despojan, los darían despojo, oiga, aquí ya entonces, la mano de Dios, se está volteando hermano, contra los enemigos de su pueblo, pero después de que los ha castigado, después de que hermano, les pagó lo que se merecían, ahora si tiene hermano, el beneficio de Dios, dice, porque yo te devolveré la sanidad, o yo te devolveré la salud, y te sanaré tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada, diciendo, esta esión, nadie la busca, o nadie se preocupa por ella, así dice el Señor, aquí, ahí empieza la restauración, ahí empieza la curación de la herida, ahí empieza el Señor, a restaurar a su pueblo, aquel que castigó, aquel hermano, que le hizo lo que le tenía que hacer, por causa de la rebelión, de la multitud de sus pecados, porque aquí restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob, y tendré misericordia de sus moradas, será reedificada la ciudad sobre sus ruinas, y el palacio se asentará como estaba, oiga, y el 19, y saldrá de ellos, canto de acción de gracias, otra vez, la palabra, canto de acción de gracias, ¿cuándo? cuando el Señor los libertó, cuando el Señor los sanó, cuando el Señor restauró otra vez, hermano, las tiendas de Jacob, las muertas,